hola hola mis bellezas cómo están saludos aquí nuevamente vengo con más videitos para todos ustedes y pues bueno disculpen la demora ya que pues anduve por un poco de tiempo ausente pero aquí andamos de nuevo así que bueno vamos a comenzar trabajando en mis sueñitos como pueden ver ya me removí el set que traía anteriormente y pues ahora vamos a estar utilizando estos tips que son extra long estilero estos yo los compré en ebay la cajita y dice que son de la tienda de civiles pero no son de la tienda civiles simplemente la cajita la guardé para volverla a utilizar con otros tips así que estos tipos estuve comprando en no es cierto no fue nivel fue en aliexpress así que bueno aquí los estamos midiendo de acuerdo al tamaño de mi uña y aquí por en esto ni tal estuve rebajando porque ya le había pegado un tip y no pegaba y ya le pedí otro tip y no pegaba y que bueno pues está pasando entonces simplemente limé un poquito por dentro y aplique un pegamento y vamos a ponerlo no sé sólo me falló en esta uñita con la única que no pude este aplicar el tip para que quedamos anteriormente y no no pegaba no sé fue algo medio chistoso así que bueno recuerden que es muy importante pegar nuestros tips de acuerdo al tamaño de nuestra uña por ejemplo si el tip lo ponemos y se abre demasiado tenemos que poner un tip más grande que es lo que yo realicé aquí entonces yo pegué acomode mi tip y uno más un número más chiquito le quedaba muy muy plano como que si habría demasiado y le hacía un poquito de fuerza para ponerlo entonces tomé un tipo un poco más grande y simplemente como vieron ahí en el vídeo corte un poquito los laterales y lo pegué y aquí está bien así es como ya van nuestras uñitas y me hizo falta un poquito de pegamento simplemente por la parte de atrás lo pegamos estos tips me quedaron muy bonitos me gustaron la verdad les estaré dejando el link en la cajita de descripción para si ustedes les interesaría obtenerlos en una punta coffin muy muy grande muy largos la verdad y tienen una curvatura se muy marcada que es algo que me gusta así que bueno aquí yo estaré haciendo mis uñas del tamaño número 8 del número 8 y aquí este medidor yo lo compré con nuestra amiga áfrica se ve áfrica neos la verdad me encantó lo amé ya le traía muchísimas ganas de tener uno de estos y pues me gustó bastante así que bueno con esto no hay pierde de que una uña te quede más larga que la otra así que una vez que ya corté todos los tips ahora vengo con lo que es mi piel para limar un poquito los laterales estas esquinitas que muchas veces se nos levantan a la hora de pegar el tip o porque nos quedan un poquito más largos o porque están muy gruesos yo simplemente lo limo aquí ya removí lo que fue todo el polvo quite con un cepillito y empiezo aplicando lo que es el primer este premio que estoy utilizando es de la marca de john nails la verdad me ha gustado bastante y también utilizo el de si vineos así que los dos no ha funcionado bastante bien y pues ya vamos empezando con lo que es la aplicación de nuestro acrílico yo la primer capita que aplico ya creo que ustedes sin más no recuerdan y siempre aplicó una capa de acrílico transparente para proteger lo que es mi uña natural para mejor adherencia ya que es acrílico puro acrílico virgen y esto me garantiza que mis uñas también queden por más tiempo que se dieran muchísimo mejor ya que no tiene ningún pigmento no tiene ningún glitter no tiene ningún color si no es 100% puro aquí estoy aplicando una capita muy delgadita como pueden ver y también me ayuda para cuando quiero hacer un cambio de diseño no vaya a limar hasta lo que es la uña natural el monómero que estoy utilizando chicas y chicos como ustedes saben y me encanta es el de max estrada el pincel que estoy utilizando es el de not polish ese también me encanta y el acrílico de cristal que estoy utilizando es de la marca de john nails bueno pues hasta ahorita yo me han como ha sido muy bien compatible el acrílico con el monómero no ha tenido ningún problema así que bueno aquí como pueden ver ya realicé lo que fue mi mano derecha ahora estamos realizando la mano izquierda y estoy utilizando este clico neón acrílico fósforo de lo que es de la colección fósforo de la marca de fantasía y estoy aplicando el acrílico en el dedo meñique y lo estoy bajando hacia punta con mucho cuidado porque no quiero que toda la uña quede con este color sino que en punto estaré utilizando ese criterio que ustedes ven por ahí atrás que es una un líder como verde citó muy bonito y la verdad me encantó el brillo de este líder y bueno pues los invito a que se queden a ver todo el vídeo que es un poquito largo pero pues creo que está lleno de información para todos ustedes así que bueno como pueden ver pues ahí lo estoy aplicando yo no tengo el acrílico realizado ya la perdón el líder mezclado con acrílico así que lo que hago es que tomo una perlita de acrílico transparente la aplicó en mi uña y de ahí voy aplicando el líder con mucho cuidado aquí estaré utilizando el acrílico con un poquito de clínica este acrílico trae y trae colitas de sirena muy pequeñita y lo voy lo llevo a sumergir un poquito en el en el bote grande donde está el glitter en tonalidad verde y lo sumerjo y con eso también pego o adhiero lo que es el glitter con la misma humedad porque vuelvo y repito no he hecho un contenedor ya mezclado con acrílico y este glitter lo pongo de fondo porque no la colita de sirena que viene mezclada en ese botecito es muy grande cosa me gusta que traigo un poquito de decoración muy muy finita para que no se vea vacío en algunas partes citas sino que se vea ese brillito finito por la parte de atrás en el dedo del medio como pudieron ver aplique lo que fue el acrílico fosfo y con la misma humedad pegué lo que fue este glitter la verdad me encantó esta técnica así que bueno espero que ustedes les guste también y disculpen que no hable muy muy fuerte pero son las 6 de la mañana y aquí estoy editando vídeo porque pues no casi en el salón no tengo chance como ustedes pueden saber chicas y chicos pues yo me manejo por medio de citas aparte de que me manejo por medio de citas pues casi no me quedo allá son cinco citas las que atiendo por día a veces son cuatro o a veces son hasta seis citas y pues no me queda tiempo para editar vídeo por eso he estado muy ausente aparte les había comentado que iba a estar de vacaciones ya pasaron mis dos semanas de vacaciones se fueron súper rápida y pues ya regresamos a trabajar lo que fue el día primero de septiembre y pues ya estamos estamos echándole ganas así que bueno gracias a dios pues tengo trabajo me siento bendecida y pues aquí andamos de regreso y con todos ustedes muchísimas gracias para las chicas que me mandaron mensajes preguntándome por qué no ha subido vídeo es muy bonito sentirse querida es muy bonito sentirse de que los vídeos les ayudan lo que extrañan mi contenido así que de verdad chicas a todos los que me mandaron mensajes se los agradezco de todo corazón y pues aquí andamos otra vez activas como pudieron ver pues hice diferentes uñitas como a mí me gusta la verdad siempre me gusta traer las uñitas muy diferentes casi de cinco de las cinco uñas me gusta traer hasta tres cuatro uñas diferentes en veces en la calle me preguntan y por qué así bueno pues así me gusta la verdad me encanta traer diferentes técnicas diferentes colores diferentes formas de aplicación de acrílico y pues no sé eso es lo que me define a mí yo creo y la verdad que muchas personas me estuvieron preguntando por este 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 set y pues como les he comentado pues esto es mi carta de presentación es la forma en que puedes muchas personas y he conseguido pues clientas porque personas me preguntan que qué bonitas que donde me las hago pues allí es donde estar con mi tarjeta de negocio y pues ya ahí 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 es que un pescadito y pues es mi carta de presentación de verdad que aunque las uñas se me dañan bastante estando ya en el salón cada semana me la estoy retocando porque quiero que las personas que me vean en la calle cuando me preguntan puedo mirar tus uñas o qué bonitas uñas las vean impecables las vean bonitas y pues sí chicas a echarle ganas aquí como pueden ver estoy utilizando este acrílico que se llama seco en nubes de la marca de no polish creo que sí es el seco en el segundo en español así se llama ahorita este pero me acuerdo si les muestro en el vídeo lo que es el los productos que utilicen mil disculpas pero este vídeo y es viejito pero ahí tengo muchos vídeos chicas pero no me alcanza el tiempo pero aquí se los dejo miren aquí estoy aplicando lo para que se vea difuminado ese es súper súper bonito ahora vamos a lo que es el encapsulado mis sueños no me quedaron gruesas se ven un poquito horas pero no me quedaron cosas me encantó que lo que sí me pasó chicas porque las otras uñas que trajeran estileto y medi tamaño macho con el dedo índice que ya les estaré mostrando los vídeos del de cómo fue que me fue quedando mi uña me quedó súper morada se me toro la uña en un en una puerretita que tengo por ahí en la cocina y voló por ahí a la uña y me punzaba hasta no tiene ni idea hasta dónde y si se me cayó la mitad de la uña con el tiempo este apenas no hace mucho que se me cayó pero me dolía como no tiene ni idea y esto es porque estas uñas las hice más largas de lo normal y pues ya en el salón trabajando ya me había desacostumbrado a traer las uñas están tan largas así que bueno esas son las consecuencias de desacostumbrarse uno así que bueno que estoy encapsulando recuerden que es muy importante que cuando encapsulemos para tener una transparencia total utilizar monómero completamente limpio para que ese glitter brille es súper súper bonito o hasta el mismo acrílico de color brille hermoso les recomiendo que siempre que encapsula apliquen y abusen acrílico 100% transparente porque hay algunos acrílicos que no no son no deja muy buena transparencia pero el monómero el monómero que esté 100% limpio chicos y chicas así que bueno una vez que ya secaron mis sueños vamos con el siguiente paso que es el limado estas limas que estoy utilizando esta me la regalaron en un swap y pues ahí le estoy utilizando no sé de qué marca sea porque está completamente en blanco no tiene marca y pues vamos empezando limando lo que son los laterales estos son los supuestamente eran semi coffin porque no vienen muy marcados los tips pero ya con el grosor de el acrílico pues ya se cambiaron a cuadradas así que bueno ya limé lo que fueron mis laterales y mi punta y ahora vamos con lo que es el limado en la superficie estoy utilizando esta punta de grano fino y con esto estoy limando lo que es la parte de arriba y el área de cutícula con mucho cuidado ya que posee el acrílico no fue mucho lo que estoy aplicando lo tan tan mal así que no me tocó limar demasiado si aquí simplemente estoy limando limando y para dejar una superficie muy suave y pues lista para aplicación de lo que es la decoración así que bueno chicas y chicos pues gracias por estar aquí en esta su casita los invito a que me sigan en mis redes sociales instagram facebook snap chat y tiktok ahí les dejaré en la cajita de descripción mis redes sociales para que pues por allá vean el contenido que estoy subiendo constantemente en mi página de facebook así que bueno también los invito a que compartan este videíto si les gustó pues para que más chicas conozcan de esta su casita recuerden que les había comentado que cuando lleguemos a los 15 mil suscriptores les estaré haciendo un sorteo internacional últimamente los sorteos que he hecho los he hecho internacionales porque quiero que todas participen de una u otra forma ya para el mes que entra el 12 de octubre es mi cumpleaños chicas y chicos y estoy pensando hacer un swap así que bueno recuerden que ya les había comentado anteriormente que quería hacer un swap y pues creo que lo estaré realizando va a ser algo muy sencillo y fácil así que bueno estén al pendiente para que pues puedan participar chicas y chicos así que les dejaré este la información yo creo que en el siguiente vídeo o en mi páginas o en mi facebook para que puedan participar es decir su app chicas y chicos mil disculpas pero solamente lo voy a hacer aquí dentro de eeuu porque siendo internacional es súper caro enviar todo esto así que bueno mil disculpas por eso chicas y chicos pero estén al pendiente de de este de esta organización de este son así que estén atentos una vez que ya limé lo que fueron todas mis uñas yo me voy directo al lavamanos me lavo muy muy bien las las uñitas tallándolo bien bien por arriba y por abajo para quitar todo el exceso de polvo regreso limpio con una gasita empapada de synergy wipe o de alcohol y limpio lo que es toda mi uñita y empezamos con lo que es esta tercera dimensión y ustedes si me conocen saben que es mi técnica favorita la tercera dimensión y pues empezamos a hacer esta rosa súper súper grande que me encantó y creanme que fue lo que más llamó la atención y tanto en mis clientas como en personas que que ni conocía andaba en la walmart y me preguntaban y la verdad que causó mucho revuelo tanto por el color como por los cristales como por la tercera dimensión así que bueno estas uñas yo pienso que si son súper chacalosas a mi verano si no es a lo mejor en el color es por los cristales pero a mí me encantaron ya tenía rato que no me hacía algo así tan fósforo y loco y pues bueno las 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 me encantaron las amé así que bueno aquí ya terminamos la tercera dimensión el pincel que estoy utilizando para realizarla es el de la marca de tons el número 5 aquí ya le estamos dando el terminado el capullito el caracolito como yo le llamo y miren qué bonita quedó esta flor después de eso estaré realizando una hojita y pues siempre me gusta matizarlo en dos tonalidades para que se vea pues más bonito todavía y miren este es otro otro color verde diferente este es de la marca de eye gel beauty no lo quise hacer de la mismo color de la de fosfo quise que se tuviera una tonalidad tonalidad un poquito más verde para que machara o combinara más bien con el glitter verde que estoy utilizando bueno otra de las cosas que si ustedes me conocen saben que no soy amante al verde pero esta vez dije tengo que calar algo nuevo y no es de que no me guste sino de que en mi persona siento que en las uñas no me gusta pero miren lo calé y me encantó me encantó me encantó y se veía súper bonito así que bueno ahí ya como se dice perdí un poquito el miedo a usar algo que no me gusta aquí estamos pegando los cristales el pegamento que estoy utilizando es el pegamento de la marca venaliza que nuestra amiga chapis me recomendó y se lo agradezco de todo corazón porque la verdad funciona muy muy bien así que bueno ya casi vamos a terminar ya terminamos más bien el diseño ahora simplemente estoy aplicando lo que es el top coat de la marca de eye gel beauty que me súper encantó la verdad también dejo un brillo súper súper genial y es compatible con gel y con acrílico y la verdad su brillo dura bastante así que lo aplicamos en todas las uñitas con mucho cuidado limpiando la piel y vamos a curar por un minuto y miren qué bellezas bueno chicas y chicos yo me paso a despedir deseándoles que tengan un hermoso día lleno de bendiciones cuídense mucho recuerden que se les quiere día gratis nos vemos nos vemos y nos escuchamos en el próximo videíto bye bye